¿Qué es la fábrica latinoamericana? Desde el punto de vista, yo estoy en agronegocios y cada vez vemos más a plantas que se parecen a fábricas. O sea, las plantas, los vegetales, ya no solo sirven para producir alimentos, sino producimos medicinas, bioplásticos, energía, enzimas, otros productos. Es decir, que hablar de la fábrica latinoamericana es hablar de esta gran superficie fotosintética que es América Latina, que transforma la energía del sol y el agua, justamente en una zona donde el agua es abundante y barata, en productos útiles para la humanidad. Así que es muy apropiado este panel sobre la fábrica. Las condiciones necesarias, además de los recursos naturales, tener agua, superficie, es tener una cultura del trabajo, y esta zona la tiene, una cultura del trabajo agrícola. Pero además se requieren, obviamente, el desarrollo tecnológico, la infraestructura necesaria, las formas de organización modernas, cómo integrarnos al mundo de mejor manera y ayudar a quienes se van a hacer cargo de este proceso, es decir, a los emprendedores o los empresarios. Y por último, cuánta gente va a estar incluida en este proceso. Es importante, porque no solamente es interesante e importante hablar de qué hacer y cómo hacerlo, sino también de cuántos van a estar incluidos. Ese es el gran desafío de Latinoamérica, para reducir la pobreza, para mejorar el bienestar. Quiero transmitir que estamos en una región que tiene una cantidad enorme de oportunidades, que esas oportunidades están vinculadas con el desarrollo tecnológico, con la integración al mundo y con el valor de nuestra cultura. Y esas son las fortalezas sobre las cuales deberíamos apoyarnos de aquí hacia adelante. Gracias. Gracias. Gracias.